feliz semana qué tal bienvenidos qué os parece mi árbol de navidad os gusta ya es navidad en mi casa ya está declaró inaugurada oficialmente la navidad en mi casa aquí está lo monte el otro día la semana pasada y bueno aquí está para alegrar la navidad a mí me encanta la navidad ya sé que el mundo se divide entre las personas que aman la navidad y las personas que odian la navidad como podéis ver a mí me gusta ya tengo mi arbolito bienvenidos bienvenidas cómo estáis espero que bien que hayáis empezado bien la semana como siempre y os doy la bienvenida a una nueva conexión de la aventura española por aquí no sólo de robert y dice que le parece un poco peque es un poco peque sí pero sabes qué pasa que lo tenía que poner aquí y no me cabía un árbol muy muy grande entonces he comprado un árbol pequeñito así mono como decimos en español muy mono no como algo muy muy bonito muy finito muy delicado vale sotiria por aquí irena gul qué tal cómo estáis venga venga vamos llegando aquí a esta conexión de la aventura española de hoy lunes una conexión que va de peces y pescado sabíais que en español hay varias expresiones con la palabra pez o pescado si en español hay expresiones para todo para todo como siempre digo nos encanta hablar con expresiones forman parte de nuestro vocabulario de nuestro lenguaje cotidiano y hoy os voy a enseñar cuatro que tienen la palabra pez o pescado vale primero de todo por si alguien no lo sabe la diferencia entre pez y pescado el pez es cuando está vivo en el mar o en el río y el pescado es cuando ya está muerto para comer no en el mercado compramos pescado no peces vale esta es la diferencia por si alguien lo sabía irena nos dice una memoria de pez muy bien sí señora sí señora una memoria de pez existe muchos idiomas no sólo en el español significa tener una memoria a corto plazo no recordar muy poco a una persona que nunca recuerda nada que nunca recuerda lo que dijimos que nunca recuerde lo que hicimos podemos decirlo tío no podemos decirle perdón tío es que tienes una memoria de pez nunca te acuerdas de nada vale así que gracias irena no sé tú irena si tienes memoria de pez o no yo sí sí por eso por eso necesito todo apuntarlo aquí en mis en mis libretas o en el móvil no directamente en el calendario del móvil vale calle de pez en malasaña nos dice robert sí señor sabes que yo vivía al lado de calle pez en malasaña robert al lado dos calles más arriba en la calle escorial yo vivía en malasaña durante tres años viví así que si conozco bien es una calle en la que se pueden tomar copas se puede cenar hay un montón de bares un montón de restaurantes y es una de las calles más animadas de madrid así que si estáis en madrid calle pez que está en malasaña vale bueno danilsson saludos voy con las cuatro expresiones vale además de memoria de pez que ha aportado irena la primera expresión que os quiero enseñar es estar como pez en el agua una persona que en alguna situación está como pez en el agua significa que está a gusto que está bien que está tranquilo que está cómodo que controla la situación que disfruta que le gusta vale porque muy fácil a los peces les gusta el agua no les encanta el agua por lo tanto si yo estoy como pez en el agua en alguna situación significa que me gusta esta situación que estoy bien que estoy a gusto por ejemplo yo soy profesor a mí me encanta mi profesión y por lo tanto como soy profesor cuando estoy en la clase con mis estudiantes estoy como pez en el agua vale muy bien frases como siempre vale en qué situaciones vosotros estáis como pez en el agua yo cuando estoy en clase con mis estudiantes vosotros cuando cuando por ejemplo jugáis a fútbol si sois muy buenos jugando a fútbol y lo pasáis bien estáis como pez en el agua jugando a fútbol se os da bien el fútbol o no sé quizá cuando estáis trabajando en vuestro trabajo no en vuestra oficina estáis a gusto con vuestros compañeros os sentís bien os gusta el trabajo podéis decir que en la oficina estáis como pez en el agua ok segunda expresión ser un pez gordo estás seguro con muchos de vosotros no la no la conocéis ser un pez gordo gordo significa ser la persona más importante de un lugar de un sitio vale es el director el presidente la persona más importante de una situación por ejemplo puedo decir mira en la calle ese señor es un pez gordo del gobierno español es una de las personas importantes del gobierno español vale lo mismo os pongo preguntas conocéis algún pez gordo habéis visto algún pez gordo sois vosotros eres tú el pez gordo de tu trabajo de tu compañía de tu escuela de tu curso vamos a ver vale os dejo libertad para contestar de nilson nos ha contestado ya a la pregunta de antes dice que está en la playa y está como pez en el agua que maravilla de nilson que envidia me das estar en la playa estás a gusto en la playa estás bien estás contento entonces estás como pez en el agua en la playa muy bien tercera expresión que os quiero enseñar hoy cortar el bacalao aquí no hay la palabra pez pero el bacalao es un pez es un pez muy salado seguro que lo habéis comido alguna vez en españa es bastante popular especialmente en el norte de españa hay platos donde preparan un bacalao riquísimo como por ejemplo el bacalao al pil pil que es típico del de euskadi del país vasco cortar el bacalao significa ser la persona que decide que toma las decisiones en cualquier ambiente en el trabajo en casa entre tus amigos con tu pareja si puedo decir que mi pareja es la que corta el bacalao es que yo no tomo las decisiones en la pareja si digo que en mi casa mi madre es la que corta el bacalao es que mi madre es la que toma todas las decisiones de la familia y esa persona que manda vale el origen perdón de esta expresión es curioso porque según dicen hace muchos años en las pescaderías donde vendían bacalao había que cortar el bacalao de un modo especial con un cuchillo muy grande y muy fino y sólo sabía hacerlo la persona encargada de la pescadería que tenía más experiencia una persona joven no podía cortar el bacalao porque necesita un corte muy específico y muy difícil entonces la persona con más experiencia o el dueño de la pescadería era la persona que cortaba el bacalao por lo tanto era la persona que mandaba en la pescadería el dueño y por eso actualmente se dice que quien corta el bacalao en una situación es la persona que manda que decide vale ejemplos bacalao con papas robert muy bien un plato riquísimo de la cocina española y robert también nos envía una frase con julio iglesias julio iglesias es el pez gordo del mundo de la música sí señor me parece muy bien julio iglesias para los que no lo conozcáis es un cantante español en mayoría debe tener unos 70 y pico años que ha vendido millones de discos por todo el mundo a mi madre le encanta por ejemplo y si julio iglesias es el pez gordo en el mundo de la música es de vos con el permiso de bruce springsteen pero para en una durante muchos años julio iglesias fue el jefe de vos el pez gordo del mundo de la música así que gracias robert está genial y cuarta expresión con pescado estar todo el pescado vendido estar todo el pescado vendido significó que en una situación ya está todo solucionado ya se sabe cómo va a ser la solución que está todo claro que no hay nada que esperar por ejemplo imaginaos un partido de fútbol vale barça contra madrid yo soy del barça tengo que decirlo si por ejemplo faltan 10 minutos para terminar el partido y el barça gana por cinco goles a cero yo puedo decir bueno está claro no faltan 10 minutos no van a marcar cinco goles el madrid ya está todo el pescado vendido ya está ya sabemos qué va a pasar está clarísima la situación sabemos cuál va a ser la la solución el final de una situación vale os pongo otro ejemplo en unas elecciones por ejemplo si hay unas elecciones faltan unos cuantos votos por contar pero el primer partido tiene 80 por ciento de los votos ya está todo el pescado vendido aunque contemos más votos faltan sólo el 20 por ciento de los votos no va a cambiar la situación no entonces ya está claro quién gana las elecciones ok pues ejemplos vale como nos ha hecho robert por ejemplo con el pez gordo más ejemplo más ejemplos con estas expresiones os la recuerdo vale así una revisión rápida estar todo el pescado vendido tener claro cómo va a terminar una situación es ser evidente vale ser un pez gordo ser o ser el pez gordo ser la persona más importante de un sitio de un lugar cortar el bacalao ser la persona que manda que decide que tomar las decisiones y finalmente estar como pez en el agua estar a gusto en una situación estar cómodo estar bien ok pues nada más cuatro expresiones seguid participando seguid enviando vuestras flashes de ejemplo nosotros como siempre os vamos a decir si son correctas si no y vamos a intentar pues que mejoreis en vuestro uso del español así que nada más nos vemos ya lo sabéis el miércoles para una nueva lección aquí en la aventura española www.laemadrid.com sabéis que es la página web donde podéis encontrar claro información de nuestra escuela y también un blog con información de españa y del idioma español así que nada más un besote feliz martes y hasta el miércoles chao